El mejor pitcher de todo el béisbol de las grandes ligas, el as de la rotación de picheo de los Yankees de Nueva York, Garrett Cole, el actual premio Cy Young de la liga americana, se va a perder mínimo las primeras cinco o seis semanas de la temporada regular debido a una lesión en el codo derecho, pero la noticia pudo haber sido peor. Cole, que se encuentra en Los Ángeles todavía y está siendo evaluado por varios médicos, bueno, ya por lo menos tenemos la primera buena noticia. Por ahora, todo parece indicar que no va a necesitar una reconstrucción de ligamento colateral, que es una cirugía que lo pudo haber marginado del béisbol durante más de un año. Así que por ahora, si los Yankees todo lo que van a hacer es perderse a su mejor lanzador por cinco o seis semanas, yo creo que eso es lo mejor que les pudo haber pasado. Vamos a seguir con todo detalle lo que está pasando con Garrett Cole, el mejor pitcher del béisbol de las grandes ligas. Mientras tanto, se celebró el sorteo de la Champions League justamente esta madrugada. A las 7 am pudimos conocer quién va a jugar contra quién en los cuartos de final de los dos torneos más importantes del planeta a nivel de clubes. Los partidos de ida se van a jugar el 9 y 10 de abril y los de vuelta el 16 y el 17. ¿Cuáles son los emparejamientos? El Arsenal de Londres contra el Bayern de Múnich de Alemania. El Atlético de Madrid contra el Borussia Dortmund. El Real Madrid contra el Manchester City. Tercer año consecutivo que estos dos gigantes se enfrentan entre sí, en lo que para mucha gente es una final anticipada. Y por último, oigan esto, el Paris Saint-Germain y Mbappé contra el FC Barcelona. Increíble, pero cierto. Ahí están los cuatro emparejamientos de los cuartos de final de la Champions League. Mientras tanto, en la Europa League, que es el segundo torneo más importante del viejo continente, ya tenemos los cuartos de final. El Milán recibe a la Roma, o sea, un duelo italiano. El Liverpool contra el Atalanta. No Atlanta, no. Atalanta. El Leverkusen de Alemania contra el West Ham United. Y el Benfica de Portugal contra el Olympique Marsella de Francia. A propósito, el Leverkusen no ha perdido esta temporada en 37 partidos oficiales en tres competencias distintas, incluyendo la Europa League, lo cual es un récord de cualquier equipo alemán en una temporada. Así que el Bayer Leverkusen, que tuvo que sacar fuerzas de flaqueza para derrotar 3 por dos al quarterback de Azerbaiyán y clasificar a los cuartos de final de la Europa League, ahora tiene un difícil compromiso contra el West Ham United de Inglaterra. Y pasamos rapidito al baloncesto profesional de la NBA, donde los Celtas de Boston aplastaron a los Oles de Phoenix 127 por 112, Brown con 37 puntos en la jornada. Los Clippers despacharon fácilmente al Chicago Bulls. Los Rockets vencieron a los Wizards de Washington, que ya tienen 55 derrotas el equipo capitalino contra solo 11 victorias. Los Knicks vencieron a los Trailblazers de Portland. y Oklahoma City a los Mavericks de Dallas. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias Radio Martín.